¡Hola niños y niñas! Mi nombre es Delmigo Doy, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. El día de hoy trabajaremos Matemáticas Segundo Grado, Unidad 9 División, Lección 2 Dividamos. Nuestro objetivo, calcular divisiones de los tipos unidad entre unidad y decena unidad entre unidad igual a unidad e inventar problemas. Página 133 de la Guía Docente y 103 del Libro del Estudiante. Materiales, azulejos, frijoles y tablas de multiplicación. ¿Cuántos globos le tocan a cada uno? Bueno, ¿cuántos globos hay? Muy bien, nueve globos. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? ¿Cuántas pelotas hay? Dieciséis pelotas. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio 1 y 2? En el número 1, lo que se va a repartir, es decir, los globos, solo tiene una cifra, nueve globos. En cambio, en el número 2, lo que se va a repartir, las pelotas, tiene dos cifras, dieciséis pelotas. Recuerden que cuando se reparten partes iguales se llama división. Encontremos el resultado y escribamos las respuestas con palabras. ¿Cuántos globos le tocan a cada uno? Sabemos que hay nueve globos. Coloquemos frijoles o azulejos para representar a cada uno de los globos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve, hay nueve globos. ¿Entre cuántos niños voy a repartir los globos? Hay tres niños. Vamos a repartir en tres grupos. Nuestro PO, la cantidad que voy a repartir. Vamos a repartir nueve globos. Entre, porque voy a repartir equitativamente. ¿Entre cuántos niños voy a repartir? Muy bien. Entre tres niños, tres grupos. Nuestro PO, nueve entre tres. Nueve la cantidad que vamos a repartir. Vamos a repartir nueve globos. Entre, tres niños, es decir, tres grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve azulejos que representan nueve globos. Los vamos a repartir de uno en uno entre tres grupos, porque hay tres niños. Nueve azulejos que vamos a repartir en tres grupos equitativamente. Coloquemos otro azulejo en cada uno de los grupos. Todavía nos quedan tres azulejos. Sigamos repartiendo. Uno para cada grupo. Terminamos de repartir todos los azulejos y nos quedan tres azulejos en cada grupo. Recuerden que debe ser una cantidad equitativa. Nueve entre tres es igual a tres. Quedaron tres azulejos en cada grupo. Es decir, que a cada niño le corresponden tres globos. ¿Cuántos globos le tocan a cada uno? Resolvamos este ejercicio de otra manera, sin utilizar azulejos. Nueve globos los vamos a repartir entre tres niños. Nuestro PO, nueve entre tres. Observen el tres. Nos indica entre cuántos niños voy a repartir. ¿Cuántos grupos? El resultado de nueve entre tres se encuentra usando la tabla del tres. La cantidad de grupos entre los que voy a repartir me indican la tabla que voy a utilizar. Voy a repartir entre tres niños. Utilizaremos la tabla del tres. ¿Qué es lo que voy a repartir? Muy bien, globos. ¿Cuántos globos son? Nueve globos. El nueve es muy importante. Voy a ubicarme a donde el producto de la tabla del tres sea igual a nueve. Muy bien. Tres por tres es nueve. Ahora observen el multiplicador. El multiplicador me indica el resultado. Nueve entre tres es igual a tres. ¿Cuántos globos le tocan a cada uno? Respuesta, tres globos. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? Tenemos dieciséis pelotas. Utilicemos azulejos, piedras o frijoles para representar cada una de las dieciséis pelotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Entre, ¿cuántos niños? Tenemos cuatro niños, es decir, cuatro grupos. Vamos a repartir dieciséis pelotas entre cuatro niños. Nuestro peor, dieciséis. La cantidad que vamos a repartir. Entre, porque vamos a repartir en partes iguales, equitativamente. Cuatro, porque vamos a repartir entre cuatro niños, es decir, cuatro grupos. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? Nuestro peor, dieciséis entre cuatro. Contemos los azulejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Vamos a repartir entre cuatro grupos. En forma equitativa. Un azulejo para cada grupo. Ustedes pueden utilizar sus frijoles. Todavía nos quedan azulejos. Sigamos repartiendo uno a la vez. Recuerden repartir equitativamente. Por eso es una división. ¿Cuántos azulejos nos quedan? Ocho azulejos. Un azulejo para cada grupo. Y todavía nos quedan cuatro. Vamos a repartir hasta que ya no nos queden azulejos. Siempre de forma equitativa porque es una división. Ya no quedan azulejos. En cada grupo han quedado la misma cantidad de azulejos. Cuatro azulejos. Dieciséis entre cuatro es igual a cuatro. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? Respuesta. Cuatro pelotas. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? Nuestro PO. Dieciséis entre cuatro. Vamos a repartir dieciséis pelotas entre cuatro niños. Es decir, cuatro grupos. La cantidad de grupos nos indica la tabla que vamos a utilizar. El resultado de dieciséis entre cuatro se encuentra usando la tabla del cuatro. Como son cuatro grupos, utilizaremos la tabla del cuatro. Ahora, ¿cuántas pelotas tenemos? Muy bien. Dieciséis. La cantidad que voy a repartir es dieciséis. Ubiquen en la tabla del cuatro a donde el producto es igual a dieciséis. Muy bien. Cuatro por cuatro es dieciséis. La cantidad que voy a repartir, es decir, dieciséis pelotas, me indican el producto donde debo ubicarme. Cuatro por cuatro es dieciséis. Ahora, observen el multiplicador. Cuatro. Dieciséis entre cuatro es igual a cuatro. El multiplicador indica el resultado. ¿Cuántas pelotas le tocan a cada uno? Respuesta, cuatro pelotas. Peo, ocho entre dos. ¿Entre cuántos grupos vamos a repartir? Muy bien. Entre dos grupos. ¿Cuál tabla vamos a utilizar para encontrar el resultado? La tabla del dos. Vamos a repartir ocho. Ocho entre dos. El ocho me indica el producto donde debo ubicarme. Vamos a ubicarnos en el producto ocho. Dos por cuatro, ocho. Ahora, observe el multiplicador. El multiplicador indica el resultado. Ocho entre dos es cuatro. Veintiuno entre siete. Vamos a resolver esta división utilizando las tablas de multiplicación. ¿Qué tabla de multiplicación necesitamos? Muy bien, la de siete, porque vamos a repartir en siete grupos. Vamos a ubicar a dónde el producto es igual a veintiuno, porque veintiuno es lo que vamos a repartir en siete grupos. Siete por tres es veintiuno. El multiplicador nos indica el resultado. Veintiuno entre siete es igual a tres. Veintiuno entre ocho. ¿Qué tabla vamos a utilizar para encontrar el resultado de 56 entre ocho? Muy bien, la tabla del ocho, porque vamos a repartir 56 en ocho grupos. Por eso vamos a utilizar la tabla del ocho. Ubíquense donde el producto sea igual a 56, porque son 56 azulejos los que vamos a repartir. Ocho por siete es cincuenta y seis. El multiplicador nos indica el resultado. Cincuenta y seis entre ocho es igual a siete. La tarea el día de hoy es, calcule las siguientes divisiones. Catorce entre siete. ¿Cuál tabla de multiplicación van a utilizar para obtener el resultado? Muy bien, la tabla del siete. También quiero que calculen dieciséis entre dos y seis entre dos. Muchas gracias por su atención y recuerden, los queremos en casa estudiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!